Tenéis que disparar con los lanzacohetes a los coches blindados. Los coches blindados van a saltar por una rampa y os van a intentar atropellar. Con mando disparar. Hostia, con mando... Bueno, ¿y el coche nos tiene que matar a nosotros atropellándonos o algo así? Tenemos que esquivarlo. Cuidado, a ver que vienen. ¿Dónde están? Equipo, los coches vienen por abajo de la rampa. Vale, vale, los veo. ¡Vienen, vienen, vienen! Tenéis que disparar un poco más hacia delante. ¡Ojo, la primera en la boca! ¡Ojo, ojo! ¡Lo he! Vale, vale, lo pillo, lo pillo, lo pillo. ¿Puedo dar la voltereta apuntando? Vale, vale. ¡Hostias! ¡Ala, ala, 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 ala! ¡No! ¿Y dónde que ir con los blindados? ¡Para lante, para lante, para lante! Vais para lante, cogéis carro a la orilla y venís a por nosotros otra vez. ¡Soy yo! Antes me resultaba más cómodo controlarlo. Sí, es como diferente. ¡Boom! Vaya, me he comido primero, me he comido primero. ¡Dios! ¡No me he comido! Cuidao, cuidado, se caen, ¿eh? ¿Con qué botón se dispara? Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Igual que el… Está muy bien esto, eh. A ver, Javi. Si dispara cerca del coche te suicidas. Acomodando. Voy a cambiar, voy a cambiar de coche porque… No. Javi muy espabilado, eh. Sí, sí, cambia de coche porque… ¡Uy! ¡Uy, pato! Está repartísimo. Me ha entrado hambre. A ver… Ay, no, Faco, Faco, Faco. ¿Qué he hecho, Faco? Nah. ¡Ojo, hola! ¡Ojo! No me lo puedo creer, me ha tirado al sol, eh. Ah, que es un silla mío. Encima, cuando estoy muerto, me aplasta la cabeza. Ah, que es un silla mío. Vale, vale, esquivamos. ¡Esquivamos! Bueno, increíble esquiva. Solo, Auron. Soy la resistencia, eh. Cuidado por atrás, eh, cuido por atrás. Ya lo sé, y por delante también, mamá, huevo. Auron, te están peinando el pelo, eh. Nah, ese no ha dado ningún lado. Va, no he llegado tampoco. Vale. Mierda. No, tengo que dar más para atrás. ¡Ven, hijoputa! ¡Ah! Buena, buena, buena. Ha caído. Ha caído. ¡Buena, vato! ¡Suuu! Una pregunta. ¿Antes los que ibais con el coche blindado, ¿lo habéis cambiado? Yo he cambiado uno. Yo he cambiado dos. Sí, sí. Ah, pues eso es trampita. ¿Cómo Axocer? ¿Y por qué estoy aquí de pie? Ah, vale, vale. Porque tengo que hacer un coche. ¿Axocer trampitas? ¿Seriously? Mira cómo esquivo cohetes. Chupadme la verga. Venga, venga, venga. Y el primero lo voy a matar. ¡Mira, venga! ¡Ojo! Hola, buena. ¿Qué tal? Te la he devuelto. ¡Ay! Ya me ha pisado. Te la he devuelto, eh, pato. Venga, va. Comanche, confío en ti, eh. Comanche. ¡No, po-! ¡Hasta cuando somos compañeros, pocos he hecho una! ¡Ay, Comanche! ¡Ramoncín! ¡Ramoncín! ¡Ay, ay, ay! No te enfades. ¡Ramonche! ¡Ramonche! ¡Vaya coña! ¡Aguantao! Sí, sí. No, 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 no. ¡Ramonche! Nah, tengo que coger más carrerilla. De aquí no sirve. A ver, ¿dónde está el Ramoncín? Todos a por el Ramoncín. ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Comanche! ¡Hasta luego! ¡Oye, que sigue vivo! ¡Puto Comanche! ¡Uy, que sigue vivo! ¡Puto Comanche! ¡Esta ha hecho bajo! ¡Epa! ¡Cómo aguanta, tío! Yo este juego lo juego desde el Play 3. Yo este es mi mole, ¿eh? Este es mi mole. ¿Cómo? Yo aquí estoy disfrutando. Se está recreando. ¡Ahí voy! ¿Cómo me esquiva? ¿Cómo hace la croqueta? ¡Ula, en el aire! ¿Te ha disparado? Sí, sí, sí. ¡Te la estás sacando, eh! ¡Comanche! Me está vacilando un poco. ¡Comanche! ¡Sí! ¿Cómo aguanta Ramoncín, tío? ¿Cómo me esquiva? ¡Puto Ramoncín, eh! ¡Aaah! 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 ¡Adiós, Ramoncín! ¡Sí, mamito! Estaba recreando el equipo. Déjete llámame Ramoncín, hijo de la gran puta. Es que te parece mucho a Ramoncín. Lo estoy mirando y eres clavado, tío. Es que no puedo parar. Me la voy a poner de fondo de pantalla. Cada vez que hable contigo. ¡No, no! Es que se parece mucho, tío. ¿Onde se pone el WhatsApp? ¿Se pone el WhatsApp? Sí, sí, el WhatsApp. Me voy viendo. ¡Ojo! ¡Se la llevó esa, eh! ¿Eso y ese cambio de ritmo? ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mierda, tío! El verde me ha peinao, eh. El verde me ha hecho la raya al lado. El verde moco y el verde bosque. ¿Cuál te ha peinao? El verde moco, diría yo. Vale. Y se van a cambiar de coche. No, se van a cambiar de coche. Si no, me has dado. No, no. ¿Pero dónde vais? ¿A coger carrerilla? ¿A mi casa o qué? No, no, no. Se han ido a cambiar de coche. ¡Uy, el chocher! Me ha dado, me ha dado, me ha dado. ¿Ven a cambiar de coche, sí o no? ¡Hostia, cuidado! ¡Hostia, Dani, red! Salado en la boca, eh. Ah, si yo estoy cambiando por obligación, pero si no, no. No hace falta cambiar el coche, eh. Se ha cambiado el coche y es que te ha dado normales golpes. ¡Uno! La que te he metido, Paul. La que le han dado en el aire, eh, a Paul. Vale. Viene pa' allá, viene pa' allá. No, está demasiado. ¡Ay, me he suicidao! Hostia, sí, me ha reventado, Dani. Perdón. Yo te he matado, yo te tiré. No, 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 me he matado yo con el lanzacohete. Yo te tiré, yo te tiré. ¡Que no me has tirado, mentiroso! Pero ha tirado el cadáver de él. Yo te tiré, motherfucker, yo te tiré. Pero ha tirado el cadáver de él, pero... Eso a lo mejor sí, ha tirado el cadáver, eso puede ser. ¡Dani! ¡Ay! ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, qué suerte! ¡No! Vale, un tiro. ¡Uy, que te caes! ¡Mata, mata, mata, mata! ¡Uf! ¿Cómo aguantan, tío? Hostia, las mazas, eh. Me da la sensación de que Dani Rep se cae cada dos por tres. ¡Ay, Focus! ¿No ha caído? Sí, ha caído, sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ha caído! Lo ha peinao, eh. Has peinao a taco. Mira la facha que tiene Focus, eh. Sí, sí, va, de trajes. Vas tirando lanzacohetes de traje. Qué perro, ¿eh, Dani? Delincuente, pero arreglao. Esto con tecleo y ratón es otra cosa. Dani, ahora sí que sí. ¡Oh! ¡Ahora sí que sí, Dani! ¡A tomar por culo! Vamos, Focus, con esas gafitas que me llevas. Focus va por ti. ¡Ay, Focus! ¡Uy! 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 ¡Ogribe, tío! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡No! ¡A la espalda! ¡Último salto! ¡Último salto! Focus ni dispara, le da igual todo. Último salto, eh. Ni dispara. Venga, va. Ya no hay disparar, ahora hay que ganar. ¡20 segundos! ¡Focus! 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 ¡Nos ha matao! ¡Focus! ¡Vamos! ¿Qué coño ponen tutorial en un online de un videojuego que lleva diez años en el puto mercado? Porque hay gente que se acaba de comprar la Play 5 y a lo mejor no hay un juego por GT en su vida. Ah, los perritos. Hostia, ha ganado, eh. ¿Quién te ha dado? Ya es. ¡Uf! Nah, demasiado. ¡Uepa! Bien, bien. ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡A la cabeza, Dani, por favor! ¡Pato, no dures ni dos segundos! Te da con la red, chula. O sea, esquivo a Focu, esquivo a los 100. Esperad que me he chocado con él. Bueno, aquí me estoy yendo a darle a mi vuelta. Pero bueno… A ver. Me ha dado con un sniper en la cabeza. Es que ni nada… Es que es increíble. ¡Ay, ay, Dani! ¡Ay, Dani, ay! Ahora. Es que tengo unas ganas de verte muerto, Azoser. Ya la sé, la sé. ¡Uuuuuh! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias, Azoser! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pooool! Se ha agrotado a Paul por el medio. Hostia, la que te he dao, ¿no? Es horrible. Pero está vivo, Paul. ¡Qué cabrón! No lo puedo creer. ¡Cuidado a lo que voy! ¡Vámonos! Vale, solo queda a Comanche. Muerta asistida, la ha matao… Vale, me ha dado una asistencia, porque yo también le he dao. ¡Voy, Comanche! ¡Uuuuy! ¡Comanche! ¡Comanche! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Obra de arte de muerte! ¡No, no, no! ¡Hostia! ¡Cómo es que es! ¡Uy! ¡Pero bueno, Paul! ¡No se ha jodido todos los pales! Claro. No queda ni uno ya. El secreto es no tener mucha carrería. Javi… ¡Ay, Auro, Auro! ¡Ay! ¡Ay, Paul, cuidao que me das! ¡Pooool! ¡Hala, le han dado dos al Auro, ¿eh? Me ha dado Axofer y luego Paul. Asistencia de Axofer, diría yo. Paul loquito, eh. Paul va ahí a lo loco. No, no, Paul va loquísimo. Javi… Se me da mejor el coche que disparar. ¡Oh, no! ¿Qué haces, Axofer? Reventado todo, tú. Me gusta más el coche. Tienes que esperar a que te diga que te puedo sentar. Ya, pero escucha que me espero hasta que me muera. ¡Javi! A mí me tardó la vida. Con la mirada. Pero ese verdadero era el que estaba. ¿Es normal que el tutorial sea tan mierda y cueste pasárselo? Es horrible, eh. Me ha quedado un tiro nomás. No, no, es que… ¡Ey, que me he muerto! ¡Oh! ¡No! ¡Qué… ¡Gramor! ¡Ale! Dale ahí, ale… ¡Ponte atrás, a ver! Toma, 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 toma… Vale, pues ahora crea… …el último cara a cara. La primera, por favor, respeto. A partir de ahí… ¡Eso es, eso es! …que quedarse en el primer coche pone de verdad nervioso. ¿Cómo? ¡Qué elegante el coche! Oye, pues sí, un poco Peaky Blinders, ¿no? Es de mi época. ¿Tú llevabas estos coches, Paul? Sí, sí, sí. Mira el maletero, es como un cofre del… Sí, es que es elegante. Venga, poquito, poquito… ¡Respeto! Respeto, respeto, que es la primera, eso es. Cuidado el blanco, perfecto. A partir de la primera, lo que queráis, amigos. Vale. Tiene ganas de tirar eso. La India, mira qué bien. Cuidado. ¡Eh, eh, 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 eh! Javi, te has tirado tú solo, que lo sepas, ¿eh? Te has tirado tú solo, eh. Y en mi cámara se ha visto. Venga, se acabó el respeto. Se acabó el respeto, ya está. Javi. Javi, Javi, Javi. Bueno, eso sí, dejen pasar a Javi, que lleva el primero. Javi, Javi. Mira, mira, ya estás servado directo por mí, ¿eh? No, 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 sí quiero esquivarte. No, voy a decir nada. La historia de Aquiles Bayo. Vale, vale, Pato, Pato. Eso, eh, Pato. Cuidao, cuidao, cuidao. ¿Qué has dicho, Karche? Mira, a ver, Karche, mira si te sale de unirse, amigos. Unirse, amigos… No, es que me ha enviado una misión preparatoria. Hijo de puta. No. Ay, Dios. Dale, si te deja unirte a mí o no te deja la Karche. Pues me puedo llegar a reír yo. Bastante filosofía tiene Karche. Yo… Vale, respeto, Pelus. Vale. Ah, vale, que se puede ir por en medio. Qué bobo. No lo había visto esa mini rampa, tío. Bobolón. Bobolón. Ya se ha reventado el carrito de gol. Bobolón. Bobolón. Un huevo. Focus, más asustado. A ver, Dani Rep. Bueno, lo siento, Dani. No has ido queriendo, de verdad. No te perdón. Pato. No, es verdad. En lo cara a cara, todo lo que das. Gracias, Saúl. Perdón, perdón. O sea, solo te diré que voy peor que tú, eh. Que si te compensa de algo. Bueno, no me compensa de nada. Bueno, pues… No me compensa de nada. No me compensa de nada. No me compensa de nada. Incomprensiblemente voy primero. La madre. ¿Estás tranquilo, este? Paul va primero, eh. Respeto, respeto, Dani Rep. ¡Pol! ¡Comanche, comanche! Eh, Paul… ¿Por qué eres así? Paul, tampoco… Por ir primero tampoco tienes que humillar a nadie. Mira, ¿ves? Le digo… No quería… Pero si voy a acabar el último. O sea, que vayas primero vale, pero no hay que humillar a tus compañeros. Porque lo pueden llegar a pasar mal. A software, a software. Pasa, 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 pasa. ¡Que me puedo unir aquí! ¿Cómo? ¡No! Obtenido el tag de él. ¿Es un de GTA Online? ¡No! Creo que te va a… ¡Oh! Tremendo tirón, comanche. ¡Madre! Me pide unirme a una… Me pide terminar el tutorial. Voy a arrancarle la cabeza a un NPC. Sí, porque a los amigos no puedes. Lo intentan todos al carterer. ¡No puedes unir a él! ¡Termina el GTA Online Tutorial! No, no, que… Lo estuvimos intentando todos, eh. Sí, sí. Y brincamos todos. Sí, todo esto que estás sufriendo lo han sufrido ellos también. Yo no, porque ya tenía la cuenta desde el año 2012. ¡Me cago en todo! ¡Javi! Iba primero, iba primero. Él era primero y ahora… ¡Fra! ¡Fracata! También iba primero, ya no. ¿Fracata? O sea, no ha hecho… ¡Fracata! ¡Fracata! Soy un puto fracasado de mierda, es lo que soy. ¿Has riquitado? Ramoncín, no digas eso. No me gusta que hables así. No son los valores que te hemos enseñado. ¿Cómo habla Ramoncín? Oye, qué tal. Así, así, ¿no? No, no. Bueno… Hablaba… Sí tenía la voz de un carajillo, o sea, de un señor que toma carajillo a las 7 de la mañana. ¿Qué le pasa a mi auto? Joder, Javi, te pasa por malparío. ¿Por malparío? Malparío. Tú lo que eres, un malparío. Un malhuevo, joder. Un malhuevo, malparío. Y un mamahuevo. Eh, cuidao, cuidao, el de atrás, que no te he hecho nada. Me estáis faltando el respeto. Os voy a reventar, eh, que lo sepáis. Es que me va a tener que contar, no, no. Es que me va a tener que contar otra vez el otro, toda la movida de por qué… Es que tienen mucho texto, ya ves. Mucho texto. Me equivoqué, huezón. ¿Tienes el blanco? Yo. Focus, esto que estás haciendo… Auron, 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 Auron. 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 Auron, no te portes mal. Me ha reventado. Es que esto del camión, de verdad, nunca… No llevéis camiones. Muy bien, Javi, no te preocupes, Javi. ¿Cómo te voy a empujar, pato, si soy en… Muy pequeño. Cuidado el tanquecito, cuidado, cuidado. No freno, no freno, no tengo frenos. Estoy loco. No tengo frenos, de verdad, no los tengo. Pero has venido, has venido contra mí, cabrón. No, he dicho, no tengo frenos, apártense de mí. Cuidado, 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 Dani Rebs. He hecho retroceder en el tiempo. Sí, porque yo sigo en pie. A ver, ¿alguien ha pedido una ambulancia? Voy. Respeto, respeto. No respetes, que va primero. ¡Dani Rebs! No, manche, respeta. Al primero o dos se respeta. Alguien ha pedido un médico. ¿La hubo ambulancia? Que te jodan, Dani Rebs. No, cuidado, cuidado. Dale, dale, respeto. Vale, vale, vale. No tienes. A ver, tanques, apártense. Yo no me voy a apartar. He sufrido mucho en la vida, ¿vale? Yo no me aparto. Apartad vosotros, lo digo en serio. Lo digo en serio. ¡No bromeo, no bromeo! ¡Auron! ¡Auron, no frenes eso! ¡No! ¡Ya estaba, Auron! ¡Pero sé que lo he dicho! Ya he pasado, ya he pasado. Pero es que yo no tengo retrovisiones. No te puedo venir. No freno, no freno. He sufrido mucho. No freno. Ajá. Sigo recto y no voy a por nadie. Pero no freno, no freno, no freno. Vale, vale, vale. No es tanquecito. Llevan media hora de tomar aquí. ¡Pero me lo he mirado, güey! ¡Pero me lo he mirado! ¡Azó, hombre! Que no es mi intención. Eh, Dani Rebs. No, no, no. Mi intención. Eres transparente. Chúpamela. No, hombre. Espera, nada. Hostia, con este camión. ¿Pero cómo vamos a pasar esto? Si no vamos a hacer un camión. ¡Para esa mierda! Pasa, pasa, pasa. ¡Para esa mierda! ¡Para esa mierda! No, Dani, no, 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 no. Estoy en lo último. Quiero pasar, quiero pasar. ¡Que se muere! ¡Que se muere el enfermo! ¡Ayuda, que se muere! ¡Dejame pasar, que se muere! Vale, camiones. No hagamos una competición de ver quién la tiene más larga. Porque ganaré yo. ¡No empuje, Focus! ¡Focus! No vas a ganar nada así. Tengo arena del Sáhara. Vais a caer camiones de ver... ¡Puto Focus! ¡Focus! Eso digo yo, no tiene sentido, ¿eh? Que Focus me embista. Yo siendo un camión de 700 toneladas, no me parece ni lógico. ¡Apártate, ambulanciero de mierda! ¡No, si yo quiero pasar! ¡Dejen pasar a la ambulancia! ¡No tenéis el carnet! ¡Focus, mira! ¡Marcha atrás! ¡Venga, empújame ahora, Focus! ¡Ahora que no puedes, ¿verdad, mamabicho? ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Quírate, quírate, quírate! ¡Quírate, que te quites! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Javi, que me tira Javi! ¡Hijo de puta! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Ahora pasada que se necesita! ¡A ver, Comanche! ¡Te espero, te espero! Porque te respeto, pero no, no, el de atrás no te espera. ¡Comanche, el de atrás no te espera! ¡Auro, me voy a trojar carrerilla! ¡No estoy viendo, me estoy sin ser tiempo! Vale, cojo carrerilla. Y mira el tanquecito ahí, mira el tanquecito. Mira, está chiquito. ¡Ale, tíralo de puta, que estoy chiquito! ¡Que estoy chiquito! ¡Adelante! ¡Por espalos! ¡Dejenme pasar, que estoy chiquito! ¡Hostias! Vale, pues de aquí no salgo. ¡Hasta por un lado! ¡Dios! ¡No! ¿Qué pasao? ¿Dónde estoy? ¡Ahí! ¡No, Paul, Paul! ¡No, salto! ¡Pero que no pasas! A ver, la ambulancia, Focus. Que el enfermo se espere, que tampoco estará tan enfermo. ¡A morir, por tu culpa! ¡Eso empuja a Javi, que no llego! ¡Empuja a Javi! ¡Grande, Javi! ¡Grande el pelucas, coño! ¡Un momento! ¡Adelante! ¡No! ¡Un sándwich, sándwich, sándwich! ¡Focus, pocos! ¡Me odio! Vale, vale, vale. ¿Cómo se pasa esto? Odiar a Focus. Vale, vale. Odiar a Focus es un estado natural. No os preocupéis. A ver, soy la nueva temporada de Peaky Blinders. Aparta. ¡Dale, dale, Comanche! ¡Hacéle a Comanche! ¡Dios, se viene! ¡Ya está, ni de coña! ¡Ya está, ni de coña! ¡Hijos de puta! No, no, no. Es que es imposible dejarme. No, aquí ha habido... A ver, alguien le tiene que dar al triángulo, ¿eh? ¡Alguien llamó a un médico! Yo no tengo botón triángulo. Se lo comió un gato. ¡Dejen pasar! ¡Dejen pasar! ¡No se den mamahuevos! ¡Déjenos pasar! Los camiones son muy difíciles, créanme. ¡Déjenos pasar! ¡Llegarme! ¡Dale! ¡Dale! ¡Puja, puja! ¡Fuera de pedo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puja, puc! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo te quieres quitar el medio? ¡Quita! Quiero pasar. ¡Quito, quito, quito! ¡Focus! Quieres que te haga la cama, Pato, ¿qué quieres? ¡Quítate! Quiero pasar. Quiero pasar. Pero que es imposible, Pato. ¡Ayúdame, ayúdame, chulo! ¡No me dejes caer! ¡No me dejaste caer! No me jodas que voy. Un kilómetro por hora, es más rentable que raro. ¡Ahí te empujas, eh! Venga, vamos. Sube, 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 sube. Yo tengo que hacer una cosita ahorita, eh. ¡Hostia! ¡Chupar la verga! ¡La cosita puede esperar! ¡Uuuh! ¿Cómo se salta con la bici? ¿Qué botón era? Era voy, 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 voy. Vale. Vale, tiene un botón de salto. Vale, no lo sabía, amigos. Sí, 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 pero ¿qué puedo? Mira, Comanche con la bicicleta. Comanche con una bicicleta detrás del camión. Ya tengo anillos en la sala, eh. Ahora ya está, venga, va. Venga. ¿Lo tiró con una rueda? ¡Amigos! Quédate, Javi, quédate, Javi. ¿Dónde es Auron? ¿Por dónde vas? Hola, hola, hola. A ver, a ver, yo creo... Yo creo... Javi, Javi ha faltado, coño. ¡Dios! ¡Que soy yo una bicicleta, tío! ¡Que no pasa, Auron! ¡Aaah! A ver... Acaga la boca, tío. Acaga la boca. Acaga el suelo ya. Vete a la mierda ya, Zocu. Acaga el suelo ya. Vete a la mierda ya, Zocu. A ver, era a esto. ¿A que me quedara enganchado? ¡No! Aquí está, Pol, Pol, Pol. La puta bicicleta, ¿esto qué es? Muy bien. Pero cuidado, que tienes una bicicleta detrás. ¡Para, para! ¡Para, que soy repartidor a domicilio! Pues el número no llega. Que soy repartidor a domicilio, que llevo... Javi, 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 Javi. Que me han pedido un McMuffin en Monterrey. ¡Me estás empujando! A ver, soy un repartidor. Alguien de Monterrey me ha pedido un McMuffin. Me estoy llevando a su domicilio. Pues no sé. ¡Pero aparte, caballero! A ver, yo, en serio, no puedo llevar una bicicleta así, ¿eh? ¡A ver, a 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 ver. ¿Qué pasa en la bicicleta, Comanche? Esto es asqueroso. ¡No, Pato! ¡Pato! Si es que no caben estos hijos de puta. La bici es imposible, no, la bici es imposible. ¡Javi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Javi, Javi, Javi! ¡No, por qué lo asaltáis, con puta! ¡Puta mierda a la bicicleta de los cojones! A ver, le tengo que dar y luego... ¡Javi, Javi, Javi, Javi! Bicicleta de mierda, tío. Me he ido, ¿has visto que me ha ido? Que me he ido. ¿Cómo se me ve ahora con un filtro de Instagram el juego? Venga, venga. ¡Pato, Pato! ¡No, no, no, no! ¡Aparte, psicópata! Muy bien. ¡Tú va! ¡Woohoo! ¿Vos podéis echar otra después de esa? Mmm, yo por mí sí, a mí me que no llega. Yo por mí... Eh, DaliRef, chúpamela. ¡No puedo ir por el lado! ¡Respeten, respeten! ¡Llevo medicamentos! ¡Llevo test del COVID en la bici, hijo de puta! ¡Llevo pruebas del COVID! ¡Llevo pruebas del COVID en la bicicleta! ¡Dejen pasar a la bicicleta! ¡Es inofensiva! ¡No hace daño a nadie! ¡Buenísima! ¡Buenísima, la verdad! ¡Gracias! ¡Hasta luego, Pau. ¿Dónde vas? ¿Ale, Hop? Qué asco de juego, ¿eh? Yo, en serio... Eh... En serio, es que voy en una bicicleta llevando un pedido que me han pedido test de antígenos. O sea, ¿quién me puede dejar pasar, por favor? Quieres decir que si no, hay COVID. Estoy llevando unos test de antígenos a un cliente. No quiero nada malo para nadie. Dejadme pasar. ¿Cómo va? Vale, Hop. Vale. Eso es. Vale, a ver, el camión rosa. ¡No! A ver, Pau, déjadme pasar. Perfecto. Porque hay tanquecito de nuevo. Hay tanquecito de nuevo. ¡Uy, pasé! ¡Vamos! ¡Uuuuuh! ¿A dónde vas, Pau? Bueno, es que marcha atrás y me irá a pasar. ¡Comanche, cuidado! ¡Comanche, cuidado! ¡No, no, no! ¡Qué liada, qué liada! ¡Vamos, Comanche! ¡Hostias! Abre paso, Comanche. Abre paso. ¡Pero vamos a verlo, Javi! Disculpen, disculpen. ¡Noooo! ¡Uy, quieto, quieto, quieto! Pégale eso, pégale eso ahí. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Te recupero, Javi, no te preocupes, te recupero. ¡Dale, pasa! ¡Volteame, please, volteame! ¡Uuuuh! ¡Hijo de puta, qué haces! ¡Uuuuh! ¡No te esperes, eh, Paul! ¡No hace falta! ¿Vale? ¡Gracias, Paul! ¡No hace falta que te esperes, eh! ¡Tú embiste! ¡Como si fueras un toro! ¡Tranquilo! ¡Uy, casi mato a Dani Rep en la puta bicicleta! ¡Espera, espera, espera! ¡Me estoy girando! ¡Me cago en Dani Rep y en su puta bicicleta! ¡Increíble! Bueno, ya viene el boarding flon de frente. Ahí va, ahí va, el tiranosaurus rex. ¡Ahí viene, eh, tiranosaurus rex! ¡Ahí viene! Vale. ¡Chuy, se siente caído, ¿no? Renicia, 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 renicia. ¡Ale, Javi! ¡Abreme! No, pero, Pato, tienes que abrir paso, no caerte, hombre. ¡Ale, Javi! ¡Ale, Javi! ¡Al otro lado, Javi! ¡Ale, Javi! ¡Ale, Javi! Bueno, ahí viene, un tiranosaurus rex. ¡Ahí viene, un tiranosaurus rex! Mira, hasta me tiro, no quiero ni verte. ¡Hasta, rapidito! ¡Qué asco de juego! ¡De verdad, eh! ¡Aurruuuu! Vale, ¿puedes pasar camión de mierda por el otro lado? ¡Oh, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡No lo creo, tío! ¡No le dejes pasar a Xoocer, que se jode! ¡Puta! ¡No te pides, no te pides! ¡No podía! ¡No, hombre! ¡No, ambulancia! Vale. ¡Apá, por qué la ambulancia! ¡Puedo que ahí viene, vato! Bueno... ¡Comanche! ¡Bye, bye! ¡Uep! ¡Uy, va! ¡Fréname, fréname, Javi! ¡Ole, tu peluca hermosa! ¡Ole, tu pelucona! ¡Ole! ¡Eso, perro! ¡Javi, Javi, Javi! ¡Ole, tu pelucona bien morena, Javi! ¡Dí que sí, coño! ¡Peluca preciosa! Bien peluca morena, como tiene que ser, hombre. ¡Eso! ¡Ábreme paso, Rosita! ¡Javi! ¡Ay, peluca! ¡Peluca, no puedes pasar por otro lado! ¿Vale, Paul? No quiero problemas. ¡No, equipo! ¡Ocupas todo! ¡Déjame hueco! ¡Pero, voy, voy, voy! Bueno, ahí viene un Tiranosaurus Rex. ¡Espera, espera, espera! ¡A tomar por culo limpio! ¡Eso, eso, limpio! ¡A ver, voy a por ti, eh! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡A ver, ahí, Paul! ¡Pole! ¡Pole! No tiene fuerza autoambulante de mierda, Paul. ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Toma, haz por culo! ¡Espérate, espérate, espérate, espérate! ¡Venga, Pato! ¡Pato! ¡Pato! ¡Aaah! ¡Pato! ¿Pero qué hace este? ¡Aparta, dinosaurio! ¡Hostia, voy encima tuyo! ¡Voy encima de un camión! ¡Voy encima de Javi! ¡Bájate, bájate! ¡No me voy a bajar, hijo de puta! ¡Pásatelo por mí! ¡Cabrón! ¡No, no, no, no! ¡Qué cazada! ¡No, no, no, no! ¡Sin botar, sin botar! ¡Avistad, avistad! ¡Iba encima de Javi, tío! A ver, Pato, frena un momento que me suba encima de ti. ¡Pá un lado, para un lado! ¡Vale! ¡Ale, hop! ¡Vale! ¡Epa! ¡Hostias! ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Pato, Pato, Pato! ¡Otra vez! Si dejaras de ser un termedijo de la gran puta... ¡Ale, hop! ¡Woohoo! ¡Gan a Focus! ¡Gan a Focus! ¡Gan a Focus! ¡Gan a Focus! ¿Qué tengo detrás? ¡Hostia! ¿Qué tengo detrás? Voy con todo. ¿Qué es eso? No, no, no. Lo tengo muy claro. No vas a ganar. ¡No, cobala! ¡Axocer, joputa! Ya verás el de la bicicleta. ¡Qué divertido es! ¡Aquí, joputa! ¡Joputa! ¡Ahí, vale, va hasta atrás! ¡Vale! ¡Mira, Focus! ¡Tiradlo, que va en bicicleta! ¡No, no, no! ¡No pasa! ¡Se ha caído! ¡Javi, apreta el puto... ...triángulo! ¡Javi, dale! ¡En serio! ¡No pasa nada! ¡Javi, que no me quiero caer contigo! ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Uep, uep! ¡Ay, ay, ay! ¡Uepa! ¡Dónde estoy! ¡No! ¡Se cayó! Javi, ¿puedes darle al triángulo? ¡Javi! Porque no... Estás mal ahí. ¡Javi! ¡Javi, un relativo del triángulo! ¡Javi! Javi, tarzán de la selva, pulsa triángulo. Si estás atascado, pulsa triángulo. Vale, paso, 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 paso. Bueno, ahí viene. Ahí viene, ahí viene. ¡Voy, eh! Pasa, 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 pasa. Dale, 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 dale. Vale, Comanche. Soy un... No sé el que soy, pero déjame pasar. Vale, vale, vale. Javi, déjame pasar. ¿Qué pasa? ¡Esto también es culpa mía, Pato! Déjame pasar, Javi. Espérate, espérate, Javi. A un lado, ahora, a un lado. ¿Por qué no tienes experiencia? Javi, a un lado, a un lado. Os vais a cagar, a un lado. Cuidado, Comanche. Respeto, Axo. Ser la puta madre. Cuidado. ¡Ay! Me cago en todas vuestras putas. Voy a cagar fuego como en el bici. ¿Aún hay gente que va con el camión? ¿De ese de mierda o es otro? ¿Qué, hombre? No me harán pasar. Mira, mira, mira. Llevo un... ¡Hostia! Paul, mi ídolo. A ver, las bicicletas, aparten. ¡Dioooos! ¡Hostia, me caigo! ¡Nooo! No lo dejes entrar, Pato, no lo dejes entrar. Cárate ya, Javi, por favor. ¡Ambulancia, ambulancia! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡Dale, Pato! ¡No, la hamburguesa! Pero... Pero, chavales, pues un saludito. Segundo lugar, hijos de la gran puta. ¿Ya se ha acabado? ¡Aaah! ¡Qué perro! Pero la has acabado… ¡Qué cabrón! Es que eres muy raro. ¿Tienes que podías quedar de todo? Puto Ramoncín, eh. Yo gané la carrera ayer, eh. Ayer gané. ¡No, Paul! Rampa con rampa. No cuaja. Te dejo pasar. No, pero… Paul. Ya has tirado a la carrera de Paul, eh. Paul es un psicópata. ¿Lo estáis viendo? Es un maldito psicópata. ¡No, no, no! ¡Paul! ¡Casi, Paul! ¡Que te vaya muy bien, Javi! ¡Toma! Javi, adiós. ¡Que te vaya muy bien! ¡Qué rabia me da ver las bicicletas, eh! Me da mucha rabia. Javi, espera que te ayudo. A ver ahora. ¿Mejor? No, no, no. A ver, Paul. No podemos ser… ¡Paul, psicópata! De verdad, así no vas bien en la vida, Paul. ¡Es que es un puto psicópata, Paul! Javi, no te vas a pasar el camión. No, no me lo creo, tío. No te lo vas a pasar mientras yo esté aquí. ¡No, no, no! Adiós, peluquitas. Vale, Paul. Uno por cada lado, ¿vale? Debería darme, no he burlao, no he burlao. Eh, deberías leer más la Biblia. Te lo digo en serio, eh. A este truco lo llamo tirar a Xocer. Casi. Sigo vivo, sigo vivo. Qué buen truco, eh. Buen partido de la historia. Mira, Paul. Eh, escúchame, Paul. Escúchame, Paul. Puedes parar de ser tú durante unos… ¡Para ya, Paul! ¡Stop! Vale, yo voy por la derecha y tú por la izquierda, ¿vale? Venga. ¿Lo ves? Tampoco costaba tanto, la verdad. Oye, qué buen culito tengo, eh. Culito no sé, pero menuda peluca. Menuda cuca, eh, Javi. Menuda cuca, eh. Hostia, no me acuerdo. Dale, Auro. Llévasa la cura. A ver, llevo la cura definitiva del COVID. Si me destruís la furgoneta, allá vosotros con la conciencia. La cura definitiva. Llevo la Pfizer Plus. ¡No, no, no! ¡Fuera biciclista de mierda! Ahora sí. ¡Uuuh! ¡Aquí murió un ciclista! Aparcado. He llegado. ¡No, que ahora soy yo otra bicicleta! Estoy hasta la polla. Llévale comida a los niños en esa bici. No, estoy llevando un pedido. Alguien ha pedido un Starbucks en Monterrey. Es una persona más ratera del mundo. ¡Aaah! ¿Quién es el blanco de mierda? Soy repartidor de Monterrey en esa bici. Déjelo pasar. ¡Horrible! Soy repartidor. Llevo cosas. Una peli. Y sigue, tío. Y sigue. Y sigue. Date, Paz. ¡Paz, pero es que eres gilipollas! ¡Me enfado porque eres gilipollas! Pato, tienes que respirar más. ¡Alejón! ¡Mira! ¡Epa! Madre mía. ¿Cómo se está en esta mierda? ¿Qué digo? De verdad. Pato sufre mucho en este juego, eh. ¿Vale, camión? ¡Oye, cómo se salta en la bici! ¡El camión vaya mierda, eh! Casi te quiere botar. No, no, no. El camión iba por mí. Lo he visto. Sí, un mierda, eh. A este truco lo llamo llegar cuarto. ¿Aparta? ¡Eso! Ah, mirad, mirad, mirad el truco. ¡Ueh! 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 ¡Ojo! ¿Has visto cómo ha llegado a la meta? Josepo se ha vuelto a superar, eh. Josépo, que sepas que te has superado, amigo. Yo me voy ya porque es que me tengo que ir, pero el próximo día, por mí... Yo me voy a ir directo, Cárchez. Echamos las que quieras, Cárchez. Cárchez, el próximo día echamos 20 caracaras pa' ti. ¡Hala, amigos! ¡Un beso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!